Don Javier García Alegría también nos va a decir unas palabras porque él lleva también muy de lleno todo lo que es la salud, la enfermedad, la medicina en general también desde el hospital Comarcar que dirige su departamento. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Su departamento concretamente, ¿a qué se dirige? Pues es el área de medicina, son las enfermedades médicas del adulto y bueno pues todas las enfermedades complejas, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, en fin, infecciosas, ocupamos una parte de la patología pues muy importante. O cada vez más se curan más personas afectadas de cáncer, pero todavía sigue avanzando, ¿no? Todo lo que la ciencia. Por supuesto, la verdad es que el proceso de la medicina es imparable y todas las semanas hay novedades, novedades, avances en el diagnóstico y en el tratamiento, gracias a Dios porque las nuevas técnicas de investigación han hecho progresar muchísimo tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de todas las enfermedades. ¿Se hace mucha mamografía o revisiones en el hospital? Sí, esta no es una parte de la patología que lleve yo, pero en fin, conozco exactamente porque hay un programa de la Junta de Andalucía de cribado que se llama, de cáncer de mamá en la población femenina entre determinadas edades que cubre un porcentaje muy amplio de la población, sí. Estamos en una gala benéfica de la Asociación Española contra el cáncer. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo se desarrolla toda la asociación? Bueno, tenemos un vínculo con la asociación desde hace muchísimos años y la unidad de cuidados paliativos tiene una dependencia organizativa respecto a la unidad de medicina interna que yo dirijo. Tenemos una colaboración muy estrecha desde hace muchísimos años y hace una labor que es encomiable. Bueno, muchísimas personas y muchísimos familiares saben exactamente qué significa la unidad de cuidados paliativos y también todos los programas que hace la Asociación Española contra el cáncer en Marbella, que es un ejemplo, un ejemplo social y un ejemplo de colaboración de una organización no gubernamental que yo creo que es una de las más importantes que hay en España. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias.